Hola, ¿cómo están? Bueno, este vídeo es para saber cómo hacer para comprar un dominio a través de Namechip. Comentarles que este vídeo pertenece a un curso gratuito que pueden encontrar en noekristop.com dentro de Cursos Gratis y se llama Cómo Crear una Web Profesional. Van a acceder acá y pueden ir navegando por el contenido para ir creando su propia web. En este caso vamos a ir a la unidad 1 y dentro de esta unidad tenemos la opción de saber cómo comprar dominios baratos y les recomiendo exactamente lo que yo utilizo, que es Namechip. Entonces le podemos dar clic a este enlace o a la imagen. De todas maneras le voy a dejar el enlace en la cajita de comentarios y vamos a elegir el dominio que nosotros queramos. Pero obviamente les recomiendo que hagan un estudio del tipo de nicho al que se están dirigiendo con la web que quieran crear y que en la medida de lo posible utilicen palabras clave. Por ejemplo, si están creando una web sobre gatos, pueden ver si está disponible algún dominio. Que incluyan la palabra gato. Gatos, por ejemplo, gatosfelices.com Y si bien esta está registrada, tenemos la opción de .net, .org, etc. Entonces digamos que nos decidimos por gatosfelices.net Le daríamos al botoncito Add to Cart Y ahora vamos al botón que pone Checkout Y nos fijamos que no nos están cobrando ninguna otra cosa extra. El precio va a ser de $11.98 Podríamos extenderlo a más años si quisiéramos, pero en este caso lo vamos a dejar en un año. Y aquí se puede poner para que se autorrenueve. Esta es una protección de privacidad para que puedas esconder tu información personal. Otras personas no puedan saber quién es el dueño de este dominio. Que te lo regalan para siempre. Y en caso de tener un código promocional, lo pondríamos aquí. Yo de momento no tengo ninguno porque estas promociones suelen salir en determinados periodos. Pero te voy a dejar en la descripción de este video algún código cuando lo encuentre. Así que tú por las dudas te fijas y lo voy a ir renovando conforme pase el tiempo. Bueno, una vez que hemos hecho este paso, vamos a darle acá a confirmar orden. Y acá tenemos que loguearnos dentro de nuestra cuenta o bien crear una cuenta. Yo ya tengo una. Y lo que va a pasar es que nos va a devolver a esta pantalla. Y tenemos ya que confirmar orden, pero en este caso ya registrados. No le doy porque no quiero comprar este dominio, sino que es de prueba. En su lugar les voy a mostrar qué sucede cuando compramos. Nos va a llegar un email de Namecheap con nuestro número de orden. Y con toda la descripción del dominio que hayan comprado. En este caso es una orden vieja que tenía yo. En donde había registrado este dominio. Y fíjense el precio por el cual lo compré. Por eso les recomiendo este servicio porque pueden encontrar dominios realmente a muy bajo costo. Luego cuando estamos dentro, aquí podemos ver nuestra cuenta en Dashboard. Y aquí en Domain List están los dominios de los cuales somos propietarios. Y ahora por ejemplo si queremos apuntar el dominio a determinado servicio de hosting. Lo único que habría que hacer sería seleccionar el dominio. Digamos, yo voy a seleccionar acá el que tengo que es novequisto.com. Le damos aquí a Manage. Y aquí en Name Servers se puede ver que este dominio está apuntando a Web Empresa. Que es la empresa de hosting que utilizo para mi web principal. Porque es realmente muy buena. También se las voy a recomendar aquí debajo de la cajita de descripción. Les voy a dejar el plan que utilizo y el enlace para que puedan verla. Y dentro del hosting tenemos que añadir un dominio de complemento. Voy a entrar a mi área de cliente Web Empresa. Y voy a acceder a mi cPanel. Y aquí en Dominios Adicionales vamos a acceder y simplemente ponemos acá el nombre de nuestro dominio. Y ya cuando tocamos aquí se pone Solo. No hay que hacer mucho más que esto. Aquí abajo nos dice dónde está dentro de nuestra carpeta raíz el dominio que está apuntando a este hosting. En este caso, medacristo.com que sale de Namecheap está dentro de publichtml barra noecristo. Que viene a ser el nombre que se pone solito aquí. Publichtml guión y el nombre de dominio. Ante cualquier consulta sabes que tienes siempre al soporte de tu hosting. Pero también te invito a que me desgues tus consultas en la cajita de comentarios de este video. Nos vemos. ¡Gracias!